Bueno, hola Clara, ¿cómo estás? Hola Pili, ¿cómo va? Hola a todos. ¿Cómo les va a todas y a todos? La mayoría va a estar corriendo con la última impresión, con la tinta fresca del parcial, que en este caso no va a tener tinta, pero queremos hacer esta comunicación en el día de hoy, que como les dijimos el otro día no vamos a dar ningún tema nuevo, en torno de alguna preocupación que ustedes nos plantearon al finalizar la clase sincrónica del otro día, pero que también es por supuesto una preocupación de nuestro equipo docente, también de todo el área de trabajo social de la facultad, e inclusive es una preocupación del conjunto de las carreras de trabajo social, diría que a nivel argentina particularmente, pero a nivel mundial. Algo de esto nosotros recuperamos también en el panel de experiencias en distintos países, de hecho ustedes preguntaron mucho en la exposición de Karina Moljo de por qué Brasil o la universidad donde ella trabajaba decidieron no dictar educación virtual. Y puntualmente lo que estamos planteando hoy es un poco el pensamiento situado en lo que habitualmente se llama las prácticas, le pongo comillas, porque me parece que es siempre importante entender que es un espacio de la formación profesional dentro de las asignaturas troncales de trabajo social, que supone el ámbito como por excelencia de aprendizaje de los contenidos más procedimentales, más instrumentales, pero que la idea de práctica atraviesa un poco el espacio del teórico práctico, el espacio de los seminarios metodológicos y el espacio de la práctica en sí misma o de la práctica institucional. Bueno, nosotros hemos estado conversando un poquito en el área y en el equipo de la cátedra y hay algo en lo cual coincidimos y es que si fue muy difícil pensar el dictado de la asignatura en modalidad virtual es extremadamente complejo pensar el desarrollo de procesos de práctica. Más bien nos parece que habría que interpelar un poco la idea de práctica e interpelar la idea de si es posible desarrollar este espacio de aprendizaje sin asistir a las instituciones, sin asistir a lo que llamamos habitualmente centros de práctica. De todas maneras nos parece que es muy importante tener algunos espacios que no solo permitan trabajar en grupos más pequeños, sino también trabajar en las temáticas que problematizaríamos en caso de estar asistiendo a los centros de práctica. En función de eso vamos a hacerle una propuesta en el día de hoy, la vamos a ir trabajando y nos parece que es importante que sepamos que parte de esta propuesta se va a constituir en la mismísima posibilidad de discutir cómo es posible o qué significa hacer prácticas en contexto de pandemia. No sé si querés agregar algo, Clara. No, me parece que, bueno, agregando a lo que vos decías, digamos, este es un espacio novedoso para todos nosotros, varios de nosotros y los compañeros que están trabajando en el campo también están haciendo prácticas con teletrabajo en sus trabajos habituales que tenían en distintas instituciones, hospitales, escuelas, bueno, las distintas instituciones. Y me parece entonces importante plantear esta idea de lo novedoso, pero también la posibilidad de poder analizarlo, que va un poco con la línea que venimos trabajando desde que empezaron las clases en función de, bueno, tenemos un instituido de cómo dar docencia, un instituido de cómo son las prácticas en nuestra facultad y esta coyuntura también nos pone en el plano de pensar instituyentes y de crear nuevas formas. Entonces, bueno, un poco la idea es que estuvimos charlando con los compañeros, tiene que ver con pensar nuevas modalidades que también nos ayuden a potenciar la problematización y las prácticas, que es algo que estamos todos tratando de observar en esta coyuntura. Bueno, un poco en función de eso, en términos más prácticos, nosotros vamos a proponerles a partir del lunes una inscripción vía formulario Google a las comisiones. La idea es, aunque nos estuvieron ladrando un poquito, pasarnos a trabajar también en aulas web, es una herramienta que a lo mejor al principio les resultó muy árida, nosotros vamos a hacerlo posible porque no sea así, vamos a irlo trabajando, pero es importante porque ahí ustedes van a poder trabajar en comisiones, ya nos vamos a ir armando y muchas dificultades que hemos sorteado las vamos a poder trabajar también con ustedes. Entonces, vamos a proponerles que se anoten en los horarios y en las temáticas de los seminarios metodológicos. Para eso también nos interesa como reconstruir que la mayoría de los espacios áulicos referidos a las prácticas en la carrera se llaman talleres y que la cátedra ha tomado la decisión hace muchísimo tiempo, inclusive cuando yo ni siquiera estaba en la cátedra, de denominar seminarios metodológicos a este espacio, en tanto entendemos que el taller es una modalidad pedagógica donde el proceso de enseñanza-aprendizaje está muy planteado por los emergentes, de los participantes y en el ámbito universitario eso no es tan posible. Hay una planificación que excede los emergentes que proponen los participantes y también hay la necesidad del trabajo en modalidad de seminario como una profundización en términos teórico-metodológicos de una temática, en grupos pequeños también, el grupo de ustedes no va a exceder las 20, 23 personas, y donde se profundice y se debata y se problematice un campo, en este caso que son seminarios metodológicos de trabajo social, un campo de intervención, una temática de abordaje teórico-metodológico-político de una situación. En tanto, no sabemos y creemos, no sabemos, pero creemos que es muy poco posible que ustedes puedan asistir a las instituciones, no van a escribirse como históricamente hacíamos en trabajo 4 en función de las instituciones, sino sólo en función de los horarios en los cuales en principio se conectarían de modalidad sincrónica a veces y modalidad sincrónica a otras, y donde si hay presencialidad se encontrarían con su docente posteriormente. Y vamos a proponerles que elijan tres opciones. ¿Hacemos un recorrido por el formulario, Clara? Estamos con un poquito de demora. ¿Estás por ahí? Sí, sí. Si querés, vos podés compartir pantalla. ¡Ay, qué dormida que estoy! Es muy tarde. Ahí voy. Está bien, mientras vos compartís pantalla, agrego alguna cuestión más. Subrayo esta idea de, fíjense bien los horarios en que se van a escribir, porque, bueno, tienen que ser horarios posibles para que ustedes puedan, a veces, tener encuentros irónicos y devolver a la presencialidad. Vamos a planificar cuidadosamente las actividades para que haya una coordinación entre lo que trabajamos en el teórico práctico y estos espacios, y no se superpongan y no haya una sobrecarga horaria. Si bien ustedes saben que esta es una materia anual, que tiene tres espacios, que es el teórico práctico, el espacio de seminarios y el de la práctica, al pasar a la virtualidad sabemos que no equivalen esas horas, pero, bueno, vamos a hacer que los trabajos no se superpongan, para que una vez a la semana puedan trabajar con trabajo cuatro, ya sea en el espacio de teórico práctico o en el de seminario. Ahí está, Pili. Bueno. Ahí vamos, entonces. Entonces es un formulario Google, nosotros les vamos a mandar el enlace. Sí. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Ahí les pedimos esto, de que para inscribirse tengan en consideración lo que decía Clara, las dos variables principales, temática y horarios, y les pedimos que elijan tres opciones posibles para realizar la inscripción. Les pedimos una dirección de correo, luego el nombre completo y el número del gajo, no es una inscripción anónima, sino que es una inscripción en la cual ustedes hacen... Después nos tenemos que... Se cayó la conexión, pero sigue grabando. ¿Continuamos? Intentemos, intentemos continuar. Son cosas que nos pasan todo el tiempo. Lo más importante es que podamos expresarnos. Así que, bueno, hacemos esto y, bueno, ojalá podamos terminar. Entonces, eso les digo que no es un formulario anónimo, sino que es un formulario en donde tenemos que saber quiénes son ustedes. Luego de esos datos les colocamos. En cada una de las opciones aparece el horario y el día. Esto no va a pasar porque esto pasa solo porque yo lo estaba editando. Aparecen, ustedes van a ver las temáticas y los horarios. De todas maneras, esto lo vamos a colocar en la entrada del blog para que no haya dificultad. Y les colocamos ahí la posibilidad de que elijan. Opción 1, por ejemplo, niñez. Opción 2, por ejemplo, educación. Opción 3, género. Recuerden que en educación hay dos seminarios. Así que pueden optar, si les gusta trabajar en educación, dos veces por educación porque son dos seminarios. Quizás cuando acceden al formulario desde un teléfono no se despliegue por completo estas opciones. Así que es importante que muevan el cursor, si es que no les aparece todo. Y también, si no pueden visualizar con claridad, hagan la opción de mirar en el blog los horarios que vamos a colocar. Luego les preguntamos si tienen a cargo niñes en edad escolar. En particular este año es una coyuntura, como todos sabemos, que lleva el doble de tiempo tener niñes a cargo porque están en la casa todo el tiempo, porque hay que ayudarlos con las tareas escolares, etc. Así que les pedimos eso para considerar un poco cómo hacemos la distribución entre opción 1, 2 y 3. Luego les preguntamos si tienen trabajo en un área esencial, es decir, si están saliendo a trabajar fuera de su casa. En ese caso les pedimos que especificen dónde trabajan y la cantidad de horas. Dónde quiere decir el nombre nomás, por ejemplo, dietética y la cantidad de horas. Y luego, sí, realiza el trabajo desde su casa y cantidad de horas y el tipo, digamos, un poco pensando en la cantidad de tiempo que les demanda eso. Luego les dejamos un espacio para adjuntar certificado de trabajo. Todos los que no tengan certificado de trabajo no lo puedan obtener en plazo breve. No importa. Entonces, nosotros consideramos el completamiento de este formulario como una declaración jurada y que nadie va a poner datos falseados. Y luego les ponemos algunas observaciones, si quieren agregar, cosas que a nosotros quizás no se nos ocurrieron y que para ustedes es importante marcarlas. Una salvedad que hacemos muy habitualmente, que es que no pueden inscribirse en centros de práctica donde tengan vinculaciones familiares o laborales, o sea, si alguien trabaja en una escuela no puede hacer la práctica en la misma escuela. Es algo que este año ustedes no van a poder saber porque no hay instituciones en principio. Pero sí es importante que si ustedes tienen algún grado de vinculación muy importante con alguna de las temáticas, sean cuidadosos de no elegirla. No sé si querés agregar algo más, Clara, si parece que estuviera más o menos bien. No, para mí está claro. Para mí está claro. Por supuesto, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud que no contemplamos, se puede dirigir al mail de la asignatura y se lo contestamos. Y, bueno, la idea es que puedan ir llenando todos estos formularios para que después podamos publicar los listados de cómo quedaron configurados los grupos, ¿sí? Nosotros siempre intentamos que todos queden en la primera opción, pero, bueno, a veces eso no es posible, tienen que saber. Por eso pedimos tres opciones posibles, porque, bueno, si todos eligen el seminario de género, por supuesto que tiene 20 vacantes, no pueden estar todos ahí, tenemos que hacer una selección. Pero, bueno, me parece que todas las propuestas que fuimos pensando en cada uno de los espacios son interesantes, así que, bueno, pueden elegir con amplio. Bueno. Bueno, me parece que hasta acá y nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, esperamos sus aportes en el formulario, comentarios y dudas en el mail. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.